La presidenta brasileña Dilma Rousseff anunció el jueves a su nuevo equipo económico. Para el segundo mandato contará con personas de línea ortodoxa, que tendrán el desafío de reactivar el crecimiento, aumentar el ahorro público y convencer al mercado. Entre ellos estará Joaquín Levy al frente del Ministerio de Hacienda. Según el futuro ministro, el Ejecutivo fijará unas metas que aumenten a partir del próximo año el superávit fiscal primario. Un objetivo que será clave para el crecimiento de la confianza en la economía brasileña, según Levy. También prometió un drástico control de la inflación. Levy es un liberal de 53 años, con una amplia experiencia en el sector financiero privado y la administración pública. Fue secretario del Tesoro en el primer gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces formó parte de un equipo que dio tranquilidad a los mercados ante los temores por la llegada al poder del sindicalista de izquierda. Fue secretario del Tesoro en el primer gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Fue secretario del Tesoro en el primer gobierno de Luis Ignacio Lula. Fue secretario del Tesoro en el primer gobierno de Luis Ignacio Lula. Fue secretario del Tesoro en el primer gobierno de Luis Ignacio Lula.